Varios ciudadanos de la comunidad sorda del Distrito 19 que comprende Mayagüez y San Germán fueron reconocidos por haberse destacado en diversas facetas, esto como parte de la Semana de la Concienciación sobre Derechos de la Comunidad Sorda. Ellos han estado realizando múltiples actividades dentro de una organización por la cual ellos participan, identificando las necesidades de personas que son sordos también, entiéndase de este distrito representativo, como también ellos integran a otras personas de la región Puerta del Sol, como de todo Puerto Rico. Así que es bien importante que ellos se reconozcan, ya que ellos quieren cubrir cada necesidad que tiene alguna persona sorda y le dan la asistencia necesaria donde tengan que ser asistidos para que puedan ser atendidos de manera efectiva, haciéndole justicia a esta comunidad. La actividad contó con la participación de la profesora Yamilet Luciano, quien destacó la necesidad de más recursos para la comunidad sorda del país. Para eso, más esfuerzo y más reculto especializado, reculto a personas que sepan el lenguaje de señas como va a enseñar a la comunidad sorda, porque en nosotros en Puerto Rico hay suficiente reculto para todos, es muy poco, se necesita más personas. Conocer el lenguaje de señas es fundamental para poder ayudar a la comunidad sorda, particularmente en casos de emergencia o de desastres naturales. Se estima que la población sorda en Puerto Rico consta de unas 2.000 personas. En redacción, Zoraida Asad Sánchez.